túneles de realidad que son los túneles de realidad son los filtros de la mente tus programaciones tus tendencias que traes de otras vidas que te permiten visualizar todo en un determinado nivel de conciencia cuando decimos que observamos el mundo en realidad no observamos el mundo sino de la misma manera sino que el mismo fenómeno lo mismo que ocurre afuera yo lo observo de una manera y construyo determinada historia en mi mente y vos lo ves a través de tu propio túnel a través de tus propias conexiones que están marcadas por tus programaciones por tus filtros entonces vos vas a decir eso que pasa es malo rodrigo y yo digo que eso que pasa no es ni bueno ni malo de eso se puede aprender otra persona dirá eso es bueno porque porque ha sido educada o educado para y programado para pensar que eso es bueno y no hay ninguna posibilidad de ver que ese fenómeno es malo para ti y un poco eso es la dualidad algunos dicen es bueno otros dicen es malo pero eso generalmente es el ver a través del túnel de la dualidad buenos y malos blancos y negros deidades de luz deidades de oscuridad magia negra magia blanca energía elevada energía de baja vibración no estoy diciendo que haya algo malo en esto no sino que vemos la realidad a través de filtros a través de una anteojera de anteojos y no podemos percibir más allá de nuestros filtros y eso eso es a veces lo que nos nos suele limitar en una visión mucho más expandida mucho más empática más amorosa de la vida porque si estamos educados para percibir en la dualidad de que hay buenos y malos entonces en nuestra historia en nuestra manera de ver y de crear la realidad cuando alguien se opone a nuestro deseo porque piensa distinto porque no lo percibe como algo positivo por lo que sea no viene a cuento inmediatamente visualizamos a esa persona como mala y oscura y de baja vibración y quizá esa persona no sea nada de eso pero en nuestra visión de la realidad nosotros necesitamos crear a alguien que es el malo el malvado porque yo asumo que soy el bueno en la persona de luz la persona que vibra alto porque veo a través de ese túnel de realidad y si soy una persona materialista y veo a través de mi túnel de realidad la vida solo voy a pensar y a decir todo en términos de que lo único real en la existencia es mi cuerpo de carne y hueso un día voy a morir y el único sentido de la vida es perpetuar la especie pero la vida quizá no tiene sentido quizá obtenga una visión así puede haber millones de visiones distintas no lo único que importa es lo material el dinero aferrarse al dinero como un bote salvavidas en el medio del océano no esta podría ser algún ejemplo de las personas que están programadas en ese nivel y no pueden expandir ese túnel no pueden expandir porque no hay una una búsqueda interior un ir más allá entonces cuando vos estás en este nivel de conciencia vas a sintonizar en este nivel de conciencia con fenómenos con hechos que tienen que ver con este nivel de conciencia y lo divino dios la presencia la conciencia universal en todo lo espiritual va a quedar afuera de tu filtro no lo vas a poder ver vas a decir es toda ignorancia de gente supersticiosa rodrigo en cambio la gente que conecta por ahí en un nivel más espiritual o en un nivel más elevado de conciencia donde no hay ni bueno ni malo ni arriba ni abajo y el mundo digamos material es un mundo de tránsito en donde tenemos que aprender por ahí vamos a tener quisiera pensar que estoy ahí yo no vamos a tener una visión distinta de las cosas pero no es que uno tiene más razón que otro o uno está más arriba otro está más abajo son distintos niveles de experiencia por lo que probablemente hemos pasado y debe haber millones y millones de niveles de de percepción de la realidad distinto ahora en cada nivel sintonizamos con algo no con si hablamos de lo mágico con determinadas deidades determinados rituales por ejemplo si yo tengo un problema una crisis y digo quiero sintonizar con mi entidad con mi con mis deidades de la religión que sea no quiero dar nombres entonces lo que tengo que hacer para solucionar mi problema es que todo el mundo sea de acuerdo a mi deseo entonces voy a dañar a esta persona a dominar a esta otra a intentar que esta persona se doblegue y haga esto y haga lo otro y yo mismo me voy a decir y cuando yo haga todo eso todos van a vamos a ser felices yo voy a ser feliz a esa persona yo me voy a sentir pleno y se va a restablecer el orden del bien sobre sobre las cosas que están ocurriendo ahora que son malas rodrigo y en mi manera de ver las cosas eso es así rodrigo claro eso es así para ti en tu túnel de realidad es así cuando tú abres ese túnel de realidad o sea te expandí saber las cosas más allá de tus creencias o de tu filtro te das cuenta que no hay ni bueno ni malo que vos podés poner lo mejor de ti pero si algo no es para ti no es para ti hay que soltarlo y que dejarlo ir que el trabajo de la magia es un trabajo de evolución no es un trabajo para intentar que el otro haga esto lo otro de acuerdo a tu capricho de acuerdo a tu deseo que el trabajo de la magia más elevado no es trabajar sobre el exterior sino sobre el interior tú abres tu túnel de tú tú abres tu observación de la realidad más hacia el amor hacia otras energías hacia otros niveles de conciencia y deshaces un poco tus prejuicios tus programaciones tu manera de percibir la vida que quizá la heredaste de tus padres de tus ancestros y vuelvo a repetir no está mal no está ni bien ni mal es una experiencia ninguna experiencia mejor que otras son experiencias que quizá hay que atravesar para para llegar a otros niveles para experimentar otras cosas hay que que complementar un aprendizaje si tú vas más allá de esas programaciones te vas a dar cuenta de este túnel de realidad de esta de que tu mundo es tu propia creación no sé no cierto nosotros vemos dos cosas tú ves una cosa yo veo una cosa tú vas a decir eso es bueno rodrigo y otro va a decir frente al mismo fenómeno eso es malo rodrigo y yo quizá te digo no es ni bueno ni malo de eso podemos aprender y otra persona dirá otra cosa no hay alguien que tenga razón o no razón cada uno tiene cierta razón en su túnel en su visión en sus filtros mentales en sus filtros espirituales se comprende a veces las personas cometemos el error de de creer que tenemos la razón absoluta y el otro no la otra persona no y estamos en distintos niveles de conciencia y sintonizamos con distintas percepciones de la realidad en una percepción más elevada tú dejas de trabajar el afuera y trabajas el adentro porque el adentro el adentro al proyectarse sobre el mundo crea esta realidad que tú tienes en la mente y tú dices no rodrigo todo está pasando afuera no todo está pasando en ti este universo está pasando en ti como está pasando dentro de mí dentro de él o ella este universo funciona así el mismo hecho no puede ser visto de dos maneras distintas ahora si uno se abre las posibilidades en cuanto a sentirse más pleno más feliz más conectado más sintonizado con con otro tipo de experiencia más más espiritual digamos le aumenta aumenta considerablemente si sólo vemos la vida en términos de buenos o malos y de acuerdo a nuestras programaciones a nuestros prejuicios a nuestros filtros mentales ok tú puedes tener una buena vida puedes ser relativamente feliz mientras las cosas funcionen según tu manera de ver no pero si tú abres la mente te vas a dar cuenta que las experiencias son aprendizajes son experiencias en realidad no es ni bueno ni malo lo que llamamos malo acontece por un algo que quizás no podemos comprender pero que lo podemos utilizar para elevarnos para evolucionar entonces vamos a sintonizar con otras energías con otras deidades que tienen que ver con esto y no con deidades que se encargan de satisfacer nuestro capricho de manera egoísta y de castigar a uno y de premiar a otro entonces tú te portas mal y tú vas al infierno toda la eternidad entonces tú te portas bien y vas al cielo a cantar con los ángeles una eternidad entonces tenemos a veces esa visión de las cosas en vez de tener una visión más más expandida más más abierta más plena no sé digámosle más elevada todo todo acontece por algo no es que sólo acontece una misma realidad para todas las personas la realidad cada uno la va creando a través de ese túnel no digámosle túnel donde tú enfocas la realidad y tú no puedes salir de ahí tú empiezas a estudiar empiezas a meditar empiezas a abrirte ese túnel va a crecer se va a expandir entonces tu visión de las cosas va a cambiar menos dualidad más plenitud más unidad en todas las cosas menos estar diciendo esto es bueno esto es malo esto blanco esto es negro esto es alto esto es bajo eso es dualidad te vas a expandir te vas a abrir por eso una de las claves para mí de la magia es reimprimir otras creencias otras maneras otras maneras de percibir las cosas entonces un ritual a veces de limpieza para abrir el camino es una forma también de reimprimir otra manera de ver la vida para que si tú te abres el túnel ese se va a abrir por donde vos captas la realidad que no es otra cosa que interior es una proyección interior en realidad sé que puede sonar confuso dice rodrigo como un túnel para captar la realidad si usted dice que la realidad emana de uno hay que intentar entenderlo a veces hay cosas que no se entiendan a mí me ha costado 10 años entenderlo hay cosas que no se pueden entender en cinco minutos pero si tú abre la mente abrir la mente es a ver salir de las cosas que me enseñaron y buscar otros aprendizajes otras creencias otra manera de ver las cosas a ver dejo de creer que hay buenos y malos y el que se equivoca merece un castigo y si yo me equivoco merezco un castigo rodrigo expando mi mente y digo ok me equivoqué es parte de un aprendizaje voy a intentar no lastimar a nadie me equivoqué no me no me programo con la culpa para que me voy a culpar y voy a sufrir y me voy a provocar dolor no me hago consciente de mi error aprendo lograbo lo programo en mi mente programo cómo funcionar de una manera más eficiente más amorosa para el futuro para el momento presente en todo caso por si mañana me pasa lo mismo yo aprendo expando mi creencia expando mi creencia la vuelvo más amorosa no de una manera tú te equivocas culpa tú me hiciste daño tú tienes que pagar tal persona me dañó el corazón entonces necesito ejecutar una venganza entonces voy a ver todo en esos términos y conectar con deidades con energías con entidades con formas religiosas o espirituales o mágicas de ver la vida que funcionan en ese nivel de conciencia entonces para la persona que dice tal persona me lastimó necesito vengarme rodrigo voy a utilizar la magia para esa persona eso está bien porque no puede ver la realidad está en un en un túnel pequeño estrecho en donde cree que la persona porque se le enseñó porque se programó porque no se puede expandir entonces cree que la persona necesita un castigo y que eso es lo normal para establecer para restablecer el orden la armonía la paz cuál es la sintonía de la magia con la que conectamos o de las energías o de los aprendizajes o cuál es la visión que tenemos en la realidad no nos gusta o sintoniza o no nos hace bien o sintonizamos con con rituales o con deidades que nos hacen sentir peor que hacen sentir peor a los demás quizás si empezamos a percibir esto nos empezamos a sentir desconforme con lo que estamos percibiendo de la realidad con lo que estamos haciendo con lo que estamos conectando el siguiente paso es empezar a abrirnos a entender las cosas de otra manera que nosotros creamos la realidad que nosotros vamos a captar la realidad y vamos a traer realidad según nuestro nuestro túnel de realidad con la cual la vemos entiendo que puede parecer puede parecer un poco un trabalengua no puede parecer difícil de entender pero uno crea su realidad esa es la verdad uno crea su realidad es una proyección de tus filtros de tu interior de tu nivel de conciencia de vibración lo que ves no te gusta cambia tú no rodrigo a mí se me enseñó que todo tiene que cambiar de acuerdo a mi deseo entonces vas a sintonizar con una magia con una espiritualidad con una energía con un nivel de conciencia que es el tuyo que está en ese nivel y vas a traer eventos en ese nivel esto es lo que no se explica a veces en la ley de atracción yo quiero atraer esto esto y lo otro pero realmente de lo que yo enuncio que quiero atraer yo estoy en ese nivel de vibración o sea cuando yo observo mi realidad creo que me hace falta todo eso para ser feliz para transformar mi vida y quizás lo que vos observar las cosas ese pequeño agujerito en una ventana por donde vos con un ojo miras el mundo y lo describís necesitas abrir ese agujerito ese túnel expandirte vos te expandís eso esos nuevos eventos van a venir a tu vida de una manera que van a vibrar en un nuevo nivel de conciencia en el que estás tú hoy y probablemente te hagan que te favorezca mucho pero si uno está en un nivel de conciencia muy bajo y dice necesito prosperidad dinero supongamos que eso te llega no te llega y cómo tú vas a utilizar el dinero las oportunidades la prosperidad o el amor de una persona si tú estás vibrando en un nivel de conciencia muy básico muy elemental lo vas a poder aprovechar o disfrutar en ese nivel de conciencia vos abrís la mente y lo vas a poder lo vas a poder experimentar en otro nivel de conciencia bueno simplemente digo esto pero que sea de utilidad